El compositor Carlos Samayoa nos habla de su nuevo lanzamiento. Se trata de una nueva producción discográfica y de nombre Una Historia Más. Buenas noches. Creo que es importante solo retomar el tema en cuanto al lanzamiento de Ahora Tú. Ya te está dejando satisfacciones, conservas el romanticismo. Definitivamente ya este tema, en lo personal, es uno de mis favoritos del disco. Yo cuando lo estuve grabando me causaba un nudo en la garganta, igual cuando lo estoy interpretando. Entonces la gente lo está percibiendo y esto me da mucha alegría, ¿verdad? Este es un tema bastante fuerte para poder superar algún amor, ¿verdad? Es la parte de la historia donde ya estás separado de tu pareja. Y cómo lo puedes superar es poniéndole un punto final, ¿verdad? Este tema se desprende de la producción discográfica Una Historia Más. Una Historia Más. Es una canción que me guste mucho y que esté buena, ¿verdad? Y tener el reto que la siguiente canción sea mejor que la anterior y así sucesivamente. Este disco lo trabajé con Casey Porter. Yo tenía como que la obligación de escribir también temas fuertes, ¿verdad? Para que le gustaran a él. Agradecido contigo por haber aceptado la invitación de estar en nuestros estudios. A mí es un placer y muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Que tenga una buena noche. El tiempo se va volando. Estas son las noticias esta noche, pero regresamos mañana. Claro que sí, le esperamos que descanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!